El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Danos, danos, verdadera libertad Vamos, vamos, todos juntos a alabar Danos, danos, gozo, paz y unidad Vamos, vamos, todos juntos a adorar Llénanos Señor Que citamos tu presencia entre nosotros Ven Espíritu de Dios Que tu pueblo sienta ya Una plena libertad Para ser tu voluntad Ven Señor Jesús Esperando estamos hoy Tu venida celestial Que nos venga a buscar Lléname como llenaste a Moisés Como a Pablo en la cárcel Lléname Llénanos Señor Que sintamos tu presencia entre nosotros Llénanos Señor Compartamos este amor con muchos otros Danos, danos, verdadera libertad Vamos, vamos, todos juntos a alabar Danos, danos, gozo, paz y unidad Vamos, vamos, todos juntos a adorar Llénanos Señor Que sintamos tu presencia entre nosotros Danos, danos, verdadera libertad Vamos, vamos, todos juntos a alabar Danos, danos, gozo, paz y unidad Vamos, vamos, todos juntos a adorar Llénanos Señor Que sintamos tu presencia entre nosotros Llénanos Señor Compartamos este amor con muchos otros Llénanos Señor 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 Llénanos Señor